excelente panorámica de pico el oro en los parallones de santiago de cali ya despejado después de la lluvia de esta tarde de hoy martes 10 de mayo 2022 así están pues despejándose los parallones de santiago de cali visto desde el techo del museo popular de 19 pico el oro al fondo panze y el cerro de la virgen de guadalupe